Yo estoy en Facebook Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios No me puedo arrepentir No, papá, ya estás sentado ¿Estás seguro que esto no me está más para adentro? Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¿Ahora no prepara el puente todavía? Oh, Dios Oh, Dios G- Oh, Dios O Dios Ay, esperabu Vamos Dios L� Ay, Dios Ay 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 ah 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 la vista la vista se ve hermosa ay ay creo que voy a vomitar nooo ay espérate no puedo decir bueno a mano se me fue el hambre viene como tu bueno excelente ya no tengo hambre vamos a la aparición